Claro, la esencia de YouTube en una parte es narrar historias, contar experiencias y por ahí participar de la vida de otros. Eso tiene ventajas y desventajas. Mucha gente cree que la vida del YouTuber es genial porque nadie te muestra cuando va a hacer fila para pagar los impuestos o para tomar el colectivo o para todas las cuestiones diarias. Entonces, simplemente cuando vivimos la vida a partir de las redes sociales de otro tenemos esa falsa expectativa de que está buenísima. Sin embargo, el medio YouTube es mucho más y te permite un montón de cosas. Si vos lo pensás, 27 de octubre de 2016 yo empezaba este canal con un montón de expectativas que probablemente no se cumplieron o se dieron de otra manera. Pero, ¿viste? Cuando empezás un camino, parte de la historia es recorrer ese camino e ir conociendo cómo va variando y desviando lo que vos habías pensado originalmente a lo que fue. Pero, a ver, vamos a empezar el día de hoy que va a ser un día especial. Primero. Ok, bien. Hoy tenemos un día y que hacer de todo. Así que voy a la oficina. Oficialmente, 21 de noviembre de 2019, se completó la barrita de los 100 dólares. Y eso quiere decir que por primera vez será posible cobrar. Para eso hoy va a ser un gran recorrido. Te voy a llevar por distintos lugares. Así que empezamos el episodio de hoy en el cual te voy a contar mi experiencia youtuber. Y a festejar que casi tenemos 15.000 suscriptores. Impresionante. 15.000 suscriptores. Muchas gracias. Estoy tan feliz de que hayas tomado la decisión de suscribirte a mi canal, de darle like a mis contenidos. Llegué a 15.000. Es totalmente increíble. Y tengo para contarte la historia y este recorrido. Pero solo para que sepas, actualmente, según el nivel de suscriptores, soy el 707.000 del mundo. Y en la Argentina soy el youtuber número 5241. Realmente estoy muy contento. Y solamente en el último mes superé el 1.4 millones de minutos visualizado de mis contenidos. Así que realmente estoy tan feliz que te quiero contar por qué empecé este camino y por qué me dediqué a YouTube. Mi idea era narrar historias. Mi idea era contar historias. Siempre que vos te dedicas a algo, tenés personas o referentes que son tu guía. Vos decís, quiero parecerme a este. O me gusta lo que él hace y creo que puedo hacer algo parecido. Hay muchos youtubers y muchos contenidos que a mí me parecían interesantes, pero estaban en inglés. Casi todos los contenidos que a mí me gustaban estaban en inglés. Entonces pensé, si bien todo está en contra de hacer un canal de YouTube en español, porque la monetización es menor, porque no sirve directamente tener un canal en español, mi idea era poder traer esos contenidos que estaban en inglés al idioma español para poder integrar esas soluciones para todos aquellos que no eran angloparlantes. Entonces yo pensaba, miro esos contenidos, entiendo de qué se trata y luego trato de capacitarlos en español. Pero eventualmente el canal fue tomando su propio rumbo, como te decía al principio, un viaje a veces no es la idea del plan de la meta, sino todo el recorrido. ¿Por qué mi hobby fue hacer contenidos? Desafortunadamente en la Argentina me quedé sin trabajo audiovisual y por suerte pude dedicarme a algo que me apasiona muchísimo, que es el desarrollo tecnológico y crear aplicaciones para usuarios. En dos de los rubros que más me gustan, la comunicación y la educación. Así que ese área la tenía totalmente cubierta, pero me quedaban las ganas de narrar historias, de contar experiencias, de hacer tutoriales, de empezar a enseñar un poco de lo que yo sabía, y también aprender de los comentarios. Hay un montón de cosas que fui conociendo y aprendiendo a partir de comentarios de usuarios de la red de YouTube. Y por eso me parece que ese feedback de ida y vuelta lo vuelve tan interesante. Solamente estoy convencido de una cosa y en este recorrido me queda claro, lo más importante es todo lo que aprendes día a día. Uno cree que sabe un montón de cosas, sin embargo cambia la tecnología, cambia la forma de narrar, cambia todo. Por lo tanto estar vivo y activo es un montón de energía que te genera constantemente. Cada vez que le doy publicar a un video, vos no te imaginás la alegría. Las primeras vistas, los dislikes, los likes, todas esas cosas positivas, los comentarios, la gente que he conocido. Poner un video nombrando a todos los que participaron, esa alegría tan grande es increíble. Y así fue como el canal fue creciendo y fue adquiriendo su personalidad. Sus bajadas, el dale like si te gusta o dale like en signo de protesta. Ideas que se te van ocurriendo y que tratás de mantenerlas de video a video para que haya un concepto general dentro de la narrativa del canal específicamente. Así que espero poder seguir desarrollando esta pasión todo lo que me permita mi tiempo libre. Pero bueno, ahora estoy llegando casi a 15.000 suscriptores, lo cual es un récord increíble para el canal y para todas las metas que tenía planeadas. Porque mi idea para el 2019 es llegar a diciembre con 10.000 suscriptores. Y ahora que estamos llegando a los 15.000 es un 50% más. Calculá que mi expectativa para el 2020 era llegar a 30.000 suscriptores. Así que ahora creo que se puede llegar a dar. Ahora que tengo cientos de minutos al aire y que pude crear tantos contenidos, esa magia de la relación que se produce entre una persona que te mira y vos que estás generando el contenido, se ve todo el tiempo en los comentarios. Incluso en los negativos, que te ponen cosas que realmente no tienen sentido o que son simplemente agresivas. Pero lo importante es todas aquellas cosas positivas y con toda la gente que aprendes a conocerte. Hay cuestiones que no entiendo. Saco un video y a continuación de ese video hago dos o tres más. Y veo que el nivel de suscriptores sube de 10.000 a 12.000 suscriptores. Entonces asumo que si un video tiene mil vistas, el que le sigue inmediatamente posterior y si toda esa gente activó la campanita va a tener por lo menos mil vistas. Es una de las tantas cosas que no voy a lograr entender. Pero otra realmente extraña. Quiero que me pongas en los comentarios cómo navegás y cómo usás vos YouTube. Porque yo no lo entiendo. Te voy a contar lo que hago yo. Cada vez que encuentro un YouTuber que me gusta y algún contenido que me parece interesante, simplemente entro. Una vez que cliqueo en el icono del canal, empiezo a ver los videos y empiezo a buscar por intereses en el margen superior derecho de la búsqueda específica del canal. Empiezo a ver si los contenidos se ajustan a las cosas que me interesan. O me fijo si hay listas de reproducción, playlists que tienen más de un contenido asociado a una temática de me gusta. Por ejemplo, un viaje, un destino o algún tipo de tecnología. Por ejemplo, cámara de 360 grados, viajes, distintas cosas. Por lo tanto, buscar dentro del canal suena muy lógico. Sin embargo, la gente en los comentarios me deja preguntas que están inmediatamente en el video posterior. Por lo tanto, no lo termino de entender. Mirá, te quiero dar algunos consejos. Si realmente pensás dedicarte a YouTube, a mí me llevó casi tres años llegar a los primeros 10.000 suscriptores. Y la realidad es que los algoritmos por los cuales YouTube presenta distintos contenidos son un misterio. Así que basado en esta teoría de tratar de aportar ideas y soluciones que yo he visto a través de la experiencia que me generó el canal, te quiero contar algunas que por ahí te pueden llegar a servir. Si estás planeando hacer un canal de YouTube y si lo haces por el dinero, no lo hagas. Y hay algunas cuestiones que son incluso más complejas o que incrementan el nivel de complicación. El problema es cuando vos no tenés claro cuál es el objetivo o por qué haces algo. Entonces empezás a desviarte y a buscar cuál es el éxito. Yo tuve dos picos muy grandes de crecimiento. Hace un tiempo atrás había sacado un video yo hacía algo que se llamaba resumen de noticias Tecno y dentro del resumen tiré una noticia que era Tesla presentaba un nuevo auto. Había un terraplanista que quería saltar en un cohete hecho por él mismo a ver si la tierra era plana y se vendía un auto usado. Así que yo en el título puse venta de auto usado, Tesla, tierra plana. Luego hubo una controversia enorme cuando tiró Elon Musk el Tesla a orbitar que lo tiró rumbo a Marte. En ese momento fue un estallido. Nunca había recibido también tantos insultos en mi vida. La cantidad de terraplanistas insultándome porque yo decía que la tierra era redonda. Increíble. Y esa fue la primera vez tuve casi mil suscriptores en un día y medio y el promedio de comentarios era casi 80, 90 por hora. Así que mis dos videos más vistos fueron los de terraplanismo en los cuales yo explicaba que la tierra era redonda y que me sorprendía que en este siglo la gente siguiera creyendo eso. Cosa que pensé que estaba totalmente olvidada pero ahora sé que no y hay mucha gente que cree que la tierra es plana. Pero definitivamente cada persona tiene derecho a creer siempre y cuando no te insulte. El medio de YouTube es increíble. Al igual que cualquier red social la gente se cree con la potestad de poderte insultar libremente como si eso estuviera bien y realmente es muy terrible cuando vos agarras subís un video lo posteás y en los primeros 6 segundos un video de 10 minutos ya tiene un dislike. O decís no lo llegaste a ver ya le tiraste el dislike como esas cuestiones de la agresión por la agresión misma lo cual hace que sea un medio muy complicado. Un montón de cosas que decidí no fueron originalmente mis ideas pero bueno se fueron dando así. Obviamente para mí YouTube es un hobby y empiezo a hacer videos casi todos narrativos contando experiencias o historias en las cuales trato de incorporar a través de personajes o de secuencias que crean un argumento o un nudo distintas cosas que me parece que están buenas compartir como hacer un buen encuadre que es un Fibonacci o la regla de tercios como se puede mejorar alguna toma que es un artículo que yo compré dado que nadie en todo YouTube me dio ningún artículo para hacer un review todos los compré entonces comparto sabes que este reloj que compré me parece malo este otro me parece bueno por si a alguien le sirve y me parece que ese era el concepto que yo quería integrar en YouTube con esa comunidad de Idear Blog que es la que tenemos por ejemplo ahora en Telegram pero a medida que vas creciendo vas tirando distintos contenidos y nunca vas a saber qué es lo que pasa con YouTube por qué un video se vuelve tendencia o por qué te recomiendan un video pero eventualmente hace un par de semanas yo venía hablando de GoPro y de las cámaras de 360 que es la estructura básica de mi canal la tecnología y el análisis de la foto y el video pero un video sobre mi experiencia personal de compra de un artículo específico que es un gimbal y tuve que hacer varios videos sobre gimbals conté cómo me había ido comprando en Amazon la primera vez que hago un video de septiembre pero fines de noviembre se volvió un video muy visto y superó los 70.000 vistas 80.000 vistas y recibí un promedio de casi 3.000 suscriptores en 10-15 días lo cual a la media de mi canal es una barbaridad generándome casi 500 suscriptores por día algo que ya sé que se está acabando y que no se va a dar porque por más que uno le ponga contenido yo trato de compartir todas mis experiencias en compras internacionales pero no tengo tanto porque no me dedico a eso pero el objetivo es compartir y ser totalmente transparente dado que YouTube no lo hago con fines económicos ahora te voy a contar por qué te digo que me hice YouTuber pero dado que no lo hago con fines económicos mi única idea era llegar a contactarme con un avión podés creer un avión está pasando no puedo grabar me vine a un lugar que supuse que iba a ser totalmente tranquilo y pasa de todo un avión el otro con la máquina prenden el motor al lado mío me voy cambiando de lugar y no puedo grabar igual volvemos dado que YouTube no lo hago con fines económicos mi idea es compartir mis experiencias así que lo que me planteé es le contesto al 100% de la gente que me escribe en redes ahora por ejemplo estoy atrasado dos días y medio pero contesto el 100% lo cual hace muy difícil la comunicación porque yo trabajo estoy 8 o 10 horas trabajando y después lo hago en mis contrahorarios en mis horarios libres entonces tenés que dividir el tiempo que le dedicas a tu familia el tiempo que le dedicas al trabajo para poder ganarte el tiempo libre y hacer los videos pero ahora desde el 21 del mes pasado fue mi primer cobro en YouTube o sea por primera vez logré monetizar y la monetización básicamente es una barrita que cuando vos alcanzas 100 dólares te prepara un pago y te lo manda cada 21 del mes si tu barrita se completó al 100% podés retirar la plata en un medio de pago por ejemplo acá en Argentina Western Union entonces si llegaste a alcanzar 100 dólares que a mí me llevó 3 años automáticamente te genera el pago y tenés solo 30 días para ir a retirarlo de un Western Union si tenés habilitado ese método de pago así no te pueden mandar cheques o transferencia pero muchas no se aplican para la Argentina dado que no tengo ninguna experiencia voy a hablar con el gurú Claudio Correa que es el youtuber que yo personalmente conozco que más suscriptores tiene así que quiero que lo conozcas de vuelta y si no podés ver este video que está la historia de él y como su canal superó el medio millón de suscriptores bueno Claudito está trabajando así que nos tenemos que acercar hasta él mientras que me voy hasta allá ¿por qué no te dejo algunos datos para que sepas qué números tiene Claudio Correas? te cuento algunos números de Claudito actualmente tiene más de 576 mil suscriptores y ya superó las 193 millones de vistas está en el puesto número 232 de youtubers argentinos y es el 29.756 en cantidad de suscriptores en el mundo en los últimos 30 días superó el millón de vistas Claudito qué alegría Capo contame primero ¿cuántos suscriptores tenés ya? y ya debo estar por los 576 mil y pico 576 mil no lo puedo creer bueno no yo tampoco él empezó la historia como ya les dije está en el video que está obviamente en la descripción y además en la tarjeta mírenlo en ese momento era 300 mil yo le había puesto youtuber 300 mil claro contame ¿cómo es eso? o sea el día 10 cortan los pagos o sea te calculan hasta el día 10 los pagos se calculan hasta el día 10 y después al día 21 ya es el saldo final que te envían un mail con el código de Western Union exacto el código para cobrar y con eso vas a Western Union te pagan con ese código y tu documento y te dan la plata y te dan la plata en mano plata en pesos obviamente al valor del dólar del día porque la barrita esa si no llega a completarse a 100 dólares no te pagan exacto digamos el importe mínimo para Google es 100 dólares o sea y si vos no llegás queda ahí si no llegás te queda ahí como saldo y al mes siguiente lo cobrás yo lo que voy a hacer ahora es me voy a imprimir la captura me voy a buscar eso y voy a ver si me pagan ¿qué te parece? bueno ¿cómo no te van a pagar? voy a intentarlo bueno ¿me acompañan? vamos a ver si cobro qué tipo groso este Claudito bueno ya entendí ahora lo que necesito es ese número de Western Union para poder ir a cobrar el primer sueldo de YouTuber así que si bien es poco si más o menos divido ese ingreso por la cantidad de horas que trajo por mes estoy en unos 6 centavos por hora así que no es un gran negocio pero no importa me lo merezco y me lo voy a buscar a imprimir el papel y a Western Union excelente última etapa simplemente entro a la página cliqueo en pago generar pagos debajo de la opción de Western Union imprimo el papel y con ese código me voy a Western Union simple vamos ahí ok última etapa entrar al Western Union a cobrar este fue el episodio que teníamos para hoy si te gustó dale like si no te gustó dale like en signo de protesta me voy a cobrar un choc chino un choc